Nicaragua fortalecerá transporte público con 500 buses chinos. Esta y otras noticias en el siguiente resumen informativo. El gobierno de Nicaragua firmó un convenio con la empresa Yutong para la adquisición de 500 nuevas unidades de buses procedentes de China, que se anexarán a la amplia flota de autobuses de la nación para mejorar el servicio público de transporte. Con estos autobuses se fortalece el intercambio comercial, nos acercamos como pueblos y la presencia de estas empresas chinas en Nicaragua y desde Nicaragua para toda la región centroamericana. Entre 2007 y 2023, Nicaragua ha venido fortaleciendo su transporte urbano, con la adquisición de aproximadamente 1.500 unidades de buses enviados desde Rusia y con la llegada de unidades desde China, la nación busca mejorar la movilidad de los nicaragüenses que gozan del precio de transporte público más económico de Centroamérica. Tras siete años de la ruptura de relaciones diplomáticas, Irán reabrió su embajada en Arabia Saudita, en un acto al que asistieron altos cargos de los ministerios de exteriores de ambos países. Gracias a China y los otros países que han hecho su papel para encontrar una manera importante para que Irán y Arabia Saudita puedan entenderse. Ahora comenzamos nuestra relación, reabrimos nuestra relación. Estoy muy encantado de que China también haga sus buenos esfuerzos y cooperación en estos campos. La reapertura se produjo tres meses después de un acuerdo mediado por China para reanudar sus relaciones diplomáticas ante la necesidad de la estabilidad regional y la búsqueda de cooperación económica. Rechazo a la apertura de oficinas de la OTAN en Japón El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se ha opuesto a una propuesta de la OTAN de abrir una oficina de la alianza en Japón, argumentando que dicha acción podría agravar las tensiones entre Occidente y China. Además, indicó que la carta del bloque limita su alcance geográfico al Atlántico Norte, según cita Financial Times. Recientemente, China, por medio de su portavoz Wang Wenbin, refirió que la mayoría de los países de la región se pronuncian en contra de la creación de diferentes bloques militares y no aprueban la extensión de los tentáculos de la OTAN por Asia.